French Music Internacional French Music Internacional Presentan a ¡Seguro que sí! Nos gozamos, celebramos Vamos a ver con la mano ¡Eso! Cada mañana me acuerda de ti Que tus misericordias nuevas son para mí ¡Oh, sí, Señor! Cada mañana me acuerda de ti Que Jesús es el mismo ayer y hoy ¡Oh, sí! ¡Por qué! ¡Qué grande es tu fidelidad! ¡Qué grande es tu misericordia! ¡Qué grande es el amor de Jesús para mí! ¡Que eres escudo a mi alrededor! ¡Que eres la roca de mi salvación! ¡Que todo lo puedo en Cristo Jesús! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, Señor! ¿Cuántos creen que Dios es grande? ¡Grande y maravilloso! ¡Oh! Cada mañana me acuerda de ti Tus misericordias nuevas son para mí Cada mañana me acuerda de ti Que Jesús es el mismo ayer y hoy ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, sí, Señor! Todos decimos que grande es ¡Qué grande es tu fidelidad! ¡Qué grande es tu misericordia! ¡Qué grande es el amor de Jesús para mí! ¡Oh, sí, Señor! 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 Que grande es tu fidelidad Que grande es tu misericordia Que grande es el amor de Jesús para mí Que eres oscuro a mi alrededor Que eres la roca de mi salvación Que todo lo puedo en Cristo Jesús ¡Oh, sí! ¡Oh, todo el mundo cántale! Que grande es tu fidelidad Que grande es tu misericordia Que grande es el amor de Jesús para mí Para mí ¡Oh, para mí, Señor! Tú eres grande Maravilloso Todo poderoso Para mí ¡Para mí, para mí, para mí ¡Grande! 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 ¡Oh, sí, Señor! Dios es grande